Cuando la vida me enseñaba que el amor era toda una mentira Llegaste tú para besar mi desencanto y despertar mi alma que estaba dormida Cuando en silencio iba muriendo simplemente porque ya no creía Te apareciste a regalarme tu sonrisa como el sol que ilumina después de la noche Y es que tú despertaste este sentimiento y me haces descubrir que no puedo vivir Sin tus besos no fue fácil querer otra vez Y es que me haces sentir que estoy viva y ya no quiero estar sin ti Cuando estás junto a mí es eterno Solamente existimos tú y yo ya no puedo vivir sin tu amor Aún no entiendo y no puedo superar nuestra despedida No he podido olvidarme de ti Sacarte de mi vida Porque tú despertaste este sentimiento y tengo que decir que no puedo vivir Sin tus besos no fue fácil querer otra vez Y es que me haces sentir que estoy viva y ya no quiero estar sin ti Cuando estás junto a mí, cuando estás junto a mí es eterno Solamente existimos tú y yo y es que me haces vibrar Sentir, volar, soñar con tus besos Ya no quiero vivir sin tu amor Eres tú quien he estado esperando 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 Oh, no Y es que me haces sentir Que estoy viva y que muero es por ti Ya no puedo vivir sin tus besos No fue fácil querer otra vez Tú me haces vibrar, sentir, volar Soñar con tu amor Ya no quiero vivir sin ti